Pidamos el don del Espíritu Santo, que es el único artífice de la fidelidad. Es el verdadero autor de la alegría. Sólo el Espíritu Santo nos permite comprender lo que Dios nos quiere decir, como Dios nos lo quiere dar. Siguamos el ejemplo de María Santísima, que supo tener los oídos cerrados al espíritu del mal, pero abiertos al Espíritu Santo de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesus te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre ellas. Nuestra vida está únicamente en aquel que dijo que era la vida, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Tomemos en serio las palabras del Señor. Él dijo, soy el camino, la verdad y la vida. También dijo, sin mí nada podéis hacer. Por eso nos adherimos a Cristo, por eso ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestro camino, Él es nuestra verdad y Él es nuestra vida. No sirve de mucho que digamos que Él es el camino, la verdad y la vida, si no podemos después decir que Él es mi camino, mi verdad y mi vida. Por supuesto, si Él es el camino, quiere decir que hay peligro siempre de desviarse a la izquierda o a la derecha. Y esto nos hace recordar lo que le dijo Dios al pueblo a través de Moisés, como aparece en el libro del Deuteronomio. No se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Ni a derecha ni a izquierda. Vamos a tomar algunos ejemplos bíblicos, como anunciamos antes. Ejemplos bíblicos que nos muestran de cuántas maneras, que en realidad son incontables, uno puede desviarse o a derecha o a izquierda. Queremos reconocer esos errores para lamentarlos si los hemos cometido y sobre todo para evitarlos en el futuro. Los personajes bíblicos que vamos a mencionar algunas veces fueron engañados, pero otras veces, guiados por el Señor, sostenidos por su fortaleza, no cayeron. Y de ambos podemos aprender, de los que cayeron y de los que no cayeron. Hay que empezar por el capítulo tercero del libro del Génesis, donde encontramos lo que se suele llamar el pecado original. Vamos a empezar por ahí. Observaremos la estrategia que utiliza el demonio para hacer caer a Adán y Eva. Por supuesto que él quería que cayeran ambos, pero atacó en primer lugar a Eva. Ese fue un golpe de astucia. Atacó a Eva porque más dependía Adán de Eva que Eva de Adán. Si yo fuera usted, escribía esa frase. ¿Por qué el demonio atacó primero a Eva? En realidad, es por la superioridad que tiene la mujer en muchos aspectos. Más depende Adán de Eva que Eva de Adán. Entonces, si la serpiente hubiera atacado primero a Adán, con toda seguridad, lo hubiera vencido. Ya voy a explicar por qué digo con toda seguridad. Pero no es seguro que Eva hubiera caído después. Porque en muchas cosas la mujer es más fuerte que el hombre. Observemos que al crear Dios a la mujer, dice, que es una ayuda adecuada. En ese texto bíblico queda constancia que el hombre, el varón, es el que necesita la ayuda. Y la mujer es la que puede dar la ayuda. O sea que ya ese texto nos muestra que hay una fortaleza especial de la mujer. Esa fortaleza especial de la mujer, luego uno la puede verificar de muchas maneras. En la conversación que tuvimos en el almuerzo, comentaba con algunas hermanas sobre el caso de mis padres. Ambos ya fallecieron, murió primero mi madre. Mi madre murió en el 2010 y mi padre en el 2021. Una de las hermanas comentó espontáneamente que mi papá había durado bastante. Porque efectivamente suele suceder, sobre todo cuando muere la mujer, que el hombre no dura mucho más. ¿Por qué? Porque Adán depende más de Eva que Eva de Adán. En la mujer, Dios ha querido que esté en las fuentes de la vida. Esa es la razón de la fortaleza existencial de la mujer. La mujer no es fuerte en todos los sentidos. Por ejemplo, de modo ordinario tiene más fuerza, fuerza física, el varón que la mujer. Pero eso de poco sirve cuando uno ha leído la historia de Sansón y Dalila. ¿De qué le sirvió toda su fuerza a Sansón si Dalila, con un par de sonrisas y un rizo del cabello, ya lo puso a sus órdenes? Entonces, la mujer tiene una fortaleza que es muy importante que la mujer conozca. Es muy importante que la mujer conozca su propia fortaleza para darse cuenta que el único lugar donde está segura esa fortaleza es en obediencia de amor a Dios. Este es el ejemplo que nos da María Santísima, precisamente. Cada mujer tiene que conocer la fuerza que tiene. Es fuerza de vida. La fortaleza de la mujer fue la que atacó en primer lugar la serpiente. La serpiente tenía perfectamente claro si cae la mujer cae el varón. ¿Y sabe qué? Así fue. Realmente, ese texto del pecado original es lo que podríamos llamar un texto feminista. Porque fíjate lo que hemos dicho, hemos hablado de la fortaleza de la mujer. Pero además hay un hecho interesante y es que cuando Eva come de la fruta la Biblia dice y le dio a su esposo. o sea, que el esposo estaba ahí. O sea, valiente marido ese que no defiende a su mujer, que no la protege. O sea, el error básico de Adán es que Adán no fue cabeza. Efesios capítulo 5 el hombre es cabeza de la mujer. Adán no fue cabeza. Con el debido respeto a nuestro tatara, 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 abuelo, Adán en vez de ser cabeza fue, digámoslo con un tono respetuoso, un pegote. No sirvió para nada. la serpiente le ataca a la mujer la mujer que era su alegría porque dice el texto bíblico que él se alegró sobremanera al ver a la mujer. Se llenó de un gozo que él no había conocido. La serpiente le ataca a su tesoro, a su alegría y ahí está este mirando a ver qué va a pasar aquí. No sirvió para nada. Eso es lo que pasa cuando el hombre no es cabeza. Ahora bien, el hombre tiene que aprender a ser cabeza. Y eso también lo enseña San Pablo en Efesios capítulo 5. San Pablo enseña cómo debe ser cabeza el varón. ¿De qué manera? ¡Como Cristo! Entonces, fíjate que Adán queda reivindicado pero por Cristo. Cristo es el que sí es cabeza. Entonces, hay que aprender a ser cabeza. El varón tiene que aprender a ser cabeza. Ser cabeza no es ser tirano ni ser déspota ni es maltratar a la mujer jamás. Si hay un crimen miserable es el maltrato de la mujer porque la mujer tiene las fuentes de la vida. Dios las puso en ella de la vida biológica, de la vida emocional y en buena parte de la vida espiritual. Maltratar a la mujer es maltratar el corazón de Dios. O sea, que ser cabeza jamás significa maltrato ni significa una actitud de tirano o de déspota. Ser cabeza es ser Cristo. pero volvamos a la estrategia del demonio. El demonio se dio cuenta yo tengo aquí que hacer caer a la mujer porque detrás de ella viene el varón. Además, como ya he dicho un par de veces, en la mujer están las fuentes de la vida. Entonces, es mejor para los intereses de la serpiente es mejor envenenar un pozo que envenenar un vaso. Esa comparación yo la utilizo mucho. El varón es un vaso, la mujer es un pozo. Por eso es maravilloso todo apostolado, pero el apostolado que rescata a la mujer, que le devuelve su dignidad y su belleza a la mujer, es especialmente hermoso. Bueno, ya entendemos que ese es un texto feminista, lo digo muy entre comillas, porque es un texto que muestra la grandeza de la mujer. Luego eso se corrobora en la Biblia varias veces, ¿no? Para cosas buenas y para cosas malas, porque el poder de la mujer se puede utilizar como todo poder se puede utilizar para bien o para mal. yo tengo una tía religiosa, vive todavía, está bastante mayor, ha sido una gran inspiración para mí y estoy convencido de que es una de las razones por las que yo mismo quise ser de comunidad. Entonces, desde niño yo escucho testimonios de lo que hacen las religiosas. mi admiración por la mujer y por la mujer consagrada vienen desde esa época. Yo me doy cuenta lo que puede hacer una mujer consagrada. Otra tía mía fue religiosa, se retiró hace mucho tiempo, era religiosa de las misioneras de la madre Laura, ya canonizada, Santa Laura Montoya. Bueno, la primera vida de Santa que yo leí fue la de Santa Laura Montoya que no estaba canonizada en esa época. y yo veía como ella, la madre Laura, lo mismo que sus compañeras, lograban cosas que no lograba nadie, ni los varones, ni los sacerdotes. Tiempo después fui a misión a la zona del Catatumbo en el norte de Santander. Los mismos sacerdotes decían las Lauritas llegan donde no llegamos nosotros. La mujer tiene una fuerza especial. Es muy importante que cada una de ustedes, ya que me dirijo en primer lugar a religiosas, se sienta gozosa, gozosa de ser mujer. Porque en ustedes hay una fuerza increíble. Ahora bien, eso no significa que la mujer sea completa, ni el hombre es completo. Yo conocí una comunidad religiosa que existe todavía, antigua más bien, no es reciente. Y entonces, yo le pongo mucho cuidado a cómo hacen la promoción vocacional las comunidades. Casi nunca me gusta lo que se hacen de promoción vocacional. Se cometen muchos errores en la promoción vocacional y se preparan muchos desastres. El primer error que se comete es poner solo a las religiosas bonitas en los afiches. no hagan eso. Pongan una cuota de feas. Siempre ponen a las jovencitas, a las bonitas, a las sonrientes. No, pongan también mayores, gorditas, feitas. Si tienen por ahí una tuerta, pónganla. Estoy hablando en serio. Es que verdad, se nos meten unas ideas de marketing que no son. Porque ¿qué pasa? Que entra una muchachita y esa inmediatamente como son las chicas hoy empieza a mirar sobrepeso, 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 anoréxica, sobrepeso, sobrepeso, anoréxica. Es uno de los muchos errores que se cometen en la promoción vocacional. Bueno, yo ni sé si ustedes utilizan afiches ni me tienen que responder aquí. Pero utilicen, procuren para la promoción vocacional que es una de las vocaciones más tentadas. Las vocaciones más tentadas, les voy a contar esto, que no era parte de la charla, pero bueno, ya empecé. Les voy a contar esto, hay tres vocaciones que son las más tentadas. Las superioras, sobre todo las superioras provinciales o generales, esas están muy tentadas, pero yo creo que más que ellas, las formadoras, y creo que más que las formadoras, las promotoras vocacionales. ser promotora vocacional es algo terrible, terrible, terrible. Uno tiene que compadecerse de la promotora vocacional, porque la promotora vocacional fácilmente comete este error, que es el equivalente a lo de los afiches, vender un ideal. pero fíjese que es muy complicado, porque la promotora vocacional tampoco puede llegar simplemente a hablar de mediocridades y de problemas. Entonces, tiene que ser una mujer muy sabia que sepa presentar el ideal como un camino en el que todas están, lo cual no significa que todas lo vivan ni que todas hayan llegado, es muy difícil. A lo largo de mi vida he visto varias religiosas que se han retirado después de ser promotoras vocacionales. Como no sé casi nada de ustedes, yo hablo así porque no tengo nada que ver con lo que haya pasado acá, pero que eso sucede, sucede. Bueno, entonces en esa comunidad que les estaba contando, uno de los elementos de la promoción vocacional era que ser religiosa era un modo de ser completamente mujer. Eso no deben decirlo, eso no es cierto. No es cierto. Ah, ¿qué está diciendo? Que somos mujeres a medias. No necesariamente a medias, algunas son a tercias. Un religioso no es una persona completa. Yo sé que ustedes oirán muchas teorías, pero yo trato de servirles con todo el amor que puedo y trato de hablar con toda la sinceridad que puedo. Un religioso no es una persona completa, no. Uno está incompleto, claro que está incompleto. Lo que sucede es que aquello en lo que uno está incompleto, uno está incompleto por amor y uno une su vacío al vacío de Cristo. ¿Cuál vacío de Cristo? Mire, Cristo murió con el vacío de no tener sus bodas, pero al final de la Biblia él tiene sus bodas. ¿Por qué tiene Cristo sus bodas? porque no estaba completo. Entonces tiene que haber esa conciencia de que nosotros estamos incompletos. He conocido tanto religiosos y también sacerdotes por lo que la iglesia tiene esta disciplina del celibato con los sacerdotes. He conocido sacerdotes que entonces se vuelven un lío y religiosos y religiosos se les vuelve un lío la cabeza y el corazón porque la persona se siente incompleta y entonces siente que no debería sentir. Eso es uno de los problemas vocacionales más graves. Problema gordo es tener sentimientos contrarios a la vocación pero problema mucho más grave es tratar uno de sentir que no debe sentir. Como me están mirando raro voy a tratar de explicarlo. supóngase por ejemplo una religiosa que dice yo quisiera tener plata harta plata mucha pero plata con ganas plata plata pero entonces se acuerda que es hija de la madre de Dios y dice no pero que son estos deseos por Dios claramente esa hermana tiene un problema porque ella quiere que es lo que quiere plata pero no poquita quiere quiere harta harta quiere harta plata harta contarla por la mañana por la tarde por la noche contarla plata una economía no la economía sufre también porque es contar plata pero de otros eso no entonces esa religiosa sufre porque tiene un problema nombre de su problema que quiere algo que está en contra de su consagración pero ahora mire esta otra situación comparemos dos religiosas ambas quieren mucha plata gracias a Dios no se han encontrado pero cada una quiere plata no poquita harta una sufre porque dice yo no debería sentir esto entonces ella siente que no debería sentir la otra simplemente se da cuenta esto es contrario a mi vocación cuando uno trata de forzarse para no sentir las cosas son peores eso es lo que estoy tratando de decir el corazón no funciona así eso de que yo voy a tratar de no sentir eso no funciona así entonces que es lo que funciona bueno no se pierdan el resto del retiro que para eso es donde vamos explicando que es lo que si funciona pero lo primero es que uno tiene que darse cuenta de eso porque esto que he dicho con lo de la plata bultos de plata sea harto harto billetes muchos billetes eso eso pasa con los otros votos también entonces la persona puede sentir por ejemplo un deseo de tener hijos o puede sentir el deseo de alguien que tenga por mí un amor especial que me diga cosas bonitas no sé cosas así románticas mi huracán yo ni sé si eso es romántico creo que no creo que no es por la risa creo que no les pareció muy romántico entonces uno es un ser incompleto ¿qué le puede pasar a una hermana que quiere que le digan mi huracán y no hay quien se lo diga nadie me lo dice todo el mundo me dice no hermana 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 y yo lo que quiero es que me digan mi huracancito entonces ella sufre ella sufre en silencio uno es incompleto uno es incompleto hombres y mujeres somos incompletos y entonces ¿cómo es una religiosa santa? ¿esa es la que no siente nada? no seguramente si siente siente muchas cosas puede sentir tentaciones puede sentir muchas cosas pero ella renuncia en paz y con amor a muchas cosas y renuncia en paz y con amor porque conoce un amor y una paz más grandes esa es la clave dice que no hubo que esperar mucho entonces negar uno lo que está sintiendo no sirve tratar uno de forzarse para yo no debo sentir esto no debo sentir no debo sentir entonces si uno trata de no sentir uno puede tomar el camino del estoicismo o seguir el camino del budismo pero yo realmente no quiero que ustedes sean budistas no se dejen engañar no es bueno ser budista respetamos a todo ser humano los tratamos con respeto con cariño lloramos por todos pero yo no quiero que ustedes sean ni budistas ni estoicas el estoicismo es un esfuerzo filosófico racional para integrar todo lo que me sucede incluso lo incómodo contradictorio pero es solo con la fuerza de la razón ese es el estoicismo nosotros no somos simplemente estoicos mucho menos somos budistas nosotros somos de cristo entonces yo renuncio claro yo renuncio ay pero es que no se yo quisiera o sea que llegara fin de mes y empezaran a llegar los extractos a recibir cada extracto ay plata ahora el otro traigan el otro eso es lo que usted quisiera pero usted renuncia usted quisiera una piscina de extractos pero usted renuncia porque renuncia por amor por un amor más grande por una paz más grande hay gente que dice que tiene paz con mucho dinero que eso le da mucha seguridad la verdad es que la poca gente rica que yo he conocido porque no he conocido muchos ricos no son tan tranquilos uy no eso viven preocupados a ver se le acerca alguien será que este me va a pedir será que me va a robar será que me va a engañar es muy difícil eso de ser rico y tener paz es muy difícil pero la gente tiene la idea de que el dinero da paz da seguridad pues yo renuncio a esa seguridad por una seguridad más grande y yo renuncio al amor del dinero por un amor más grande y lo mismo vale para la castidad o para la obediencia entonces hoy en el rato de oración que ustedes van a tener que puede ser delante del santísimo una cruz o algo usted le va a decir a Jesús hoy renuncio a esperar que me digan mi huracancito mucho me hubiera gustado pero renuncio ¿por qué? porque me quedo contigo porque te amo más a ti ¿me hubiera hecho feliz ese poco de plata o que me dijeran mi huracancito? sí tal vez sí porque vamos a decir que no pero yo renuncio a eso con paz como hubo una renuncia ¿qué significa? que uno es incompleto todo esto que estoy diciendo es para que entendamos que uno sí es incompleto no nos dejemos confundir incompletos somos pero nosotros vivimos nuestro ser incompleto con paz con paz además le tengo otra noticia todo ser humano es incompleto porque uno no puede desarrollar todas sus posibilidades no se puede no se puede desarrollar todo no se puede entonces uno también conoce personas que en un momento dado se sintieron atraídas por la vida religiosa después dejaron el camino posiblemente se casaron ustedes conocen muchas historias de esas y esa persona de todas maneras sigue vibrando con ciertas cosas uno se da cuenta uno les mira y la persona a veces tiene cierto pesar yo conozco el caso de uno que fue religioso dominico antes de que yo entrara a la comunidad o sea calcule eso es siglo pasado y este hombre se retiró bueno se retiró se casó tuvo varios hijos como todo matrimonio ha tenido pues sus batallas sus situaciones pero no ha sido un matrimonio infeliz no sin embargo este hombre le vibra algo y entonces como él fue dominico entonces él escribe y escribe así como con ese pesar todo ser humano está incompleto uno no puede desarrollar todo uno no puede desarrollar todo cerramos ese paréntesis ese paréntesis se llamaba todos somos incompletos pero no cabe duda volvemos a la mujer no cabe duda que la mujer tiene una fuerza que Dios le ha dado muy grande una fuerza de vida maravillosa ¿qué hizo el demonio? volvemos a nuestro tema principal fíjese como esto es como un árbol uno se va pero regresa al tronco ¿qué hizo el demonio? el demonio lo primero que hizo no fue hablar la Biblia nos enseña que lo primero que el demonio hace es analizar a la persona lo dice la primera carta de Pedro ronda rondar ¿qué es? dar la vuelta el demonio ronda a ver por dónde por dónde por dónde no está fácil entonces el demonio abrió un expediente que se llamaba caso Eva tengo que ver cómo hago caer a esa señora cómo la hago caer la analizó cómo nos analiza cada uno de nosotros a ver qué se hace esta por dónde se puede hacer caer ah pues es que le gusta la plata por ahí por ahí se puede hacer caer el demonio siempre busca por dónde y hay que saber que todos tenemos algunas debilidades no todas las debilidades son iguales ni en forma ni en especie ni en profundidad pero todos tenemos debilidades según el papa francisco y muchos otros el error primordial que cometió Eva fue conversar esta frase la repetió varias veces el papa con el demonio no se conversa con la tentación no se conversa otros han dicho esa batalla solo la ganan los cobardes porque se dice que es propio el cobarde huir entonces con la tentación hay que tener cuidado muchas veces lo más sabio es huir pero el demonio logró que ella conversara le abrió conversación ¿qué más Eva que ha hecho? y ella inició la conversación grave bueno pero la podemos disculpar porque pues estando en el paraíso hecho por Dios ella ¿qué podía imaginarse que estaba semejante criatura tan perversa? entonces perdonemosle que le respondió el saludo a la serpiente pero ¿cuál fue el saludo de la serpiente? eso nos lo cuenta la Biblia he aquí las palabras introductorias de la serpiente ¿es verdad que Dios os prohibió comer de todos los árboles del jardín? en ese momento a Eva han debido encendersele todas las alarmas todas eso es una mentira todavía más grave que eso es una calumnia y es una calumnia contra Dios ahí ha debido terminar la conversación apártate y ya no había más que hacer pero ella se puso a aclararle a la serpiente no 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 señora serpiente no es de todos es solo de un árbol Dios nos dijo que si comíamos de ese árbol moriríamos sigue la conversación eso era lo que quería la serpiente ¿qué voz había escuchado Eva hasta ese momento? la voz de Dios porque Dios les había dicho lo que ya dijimos pueden comer de todos los árboles etc la carta a los hebreos nos dice además que Dios es el que llama a lo que no es para que llegue a ser de manera que hay una voz de Dios que permanece siempre resonando en lo más profundo de nosotros Dios me ha llamado al ser me dicen que esta casa está bajo la protección de Santa Clara entre las muchas virtudes y bendiciones recibidas y practicadas por Santa Clara una es que ella no perdió de vista que ella era obra de Dios yo lo digo de un modo un poquito más poético Clara tenía la capacidad de escuchar en lo más profundo de su propio ser la voz del Señor porque Dios no nos creó hace 20 30 50 o 60 años para desentenderse de nosotros en cierto sentido se puede decir que cada día Dios nos está creando es decir nosotros somos creación sostenida Dios mantiene su creación en nosotros entonces si yo hago silencio verdadero silencio interior yo puedo percibir la voz de Dios que sin cesar me llama de la nada al ser ese es el don que tuvo Santa Clara entre otros Santa Clara de Asís ella tuvo ese don esa es la voz que uno tiene que seguir oyendo la voz de Dios que me creó la voz de Dios que me amó la voz de Dios que me esperó la voz de Dios que me sigue esperando porque quiere que esté con él para siempre entonces ¿cuál es el problema de conversar con el demonio? que es empezar a oír otra voz oyendo al demonio Eva se apartó de la voz de quien le estaba llamando Eva dejó de oír la voz de su señor y cuando uno deja de oír la voz del señor entonces empieza a oír la voz de otros señores ¿quiénes son esos otros señores? los enemigos es decir ídolos supersticiones y toda suerte de pecados eso le pasó a Eva Eva empezó a oír otra voz entonces de aquí sacamos una conclusión y esa conclusión es la necesidad de vivir en la presencia de Dios un modo bonito de entender esa expresión que es tan clásica en la espiritualidad cristiana es esta vivir en la presencia de Dios es como vivir escuchando siempre su voz cuanto más escucho yo la voz de Dios menos posibilidad tienen de confundirme otras voces a Eva el enemigo malo logró confundirla como la confundió presentándose como un aliado de ella así la desconectó de Dios la desconectó de Dios desconectados de Dios somos juguetes de las tentaciones de los pecados de los demonios como la desconectó de Dios presentándose como un aliado que clase de aliado yo te voy a dar felicidad esa felicidad que Dios te niega yo te la voy a dar ese es el demonio es una mentira ese camino que te propuso Dios que tiene límites y que tiene prohibiciones es una mentira mentira yo soy tu aliado deja de escuchar los consejos de Dios y empiece a escuchar mis consejos cuando ha debido interrumpir la conversación Eva con la primera frase apenas apenas hay algo que habla mal de la gloria divina cerrada la puerta cerrada la puerta sobre todo cerrada la puerta del corazón hay cosas que uno no puede dejar de oír con los oídos físicos corporales pero uno si debe cerrar la puerta del corazón apenas aparezca algo que va en contra de Dios uno cierra la puerta del corazón y lo custodia lo protege el cantar de los cantares habla de la amada como un huerto cerrado que solo se abre para el amado entonces donde viene algo que ofende la gloria de mi señor que calumnia al Dios de mi alma la puerta se cierra con ese solo consejo una persona podría ser santa porque ya no entra nada impuro ni manchado entonces todo lo que sea ofensa a la gloria de Dios desobediencia a Dios o tratar de reemplazar a Dios porque eso fue lo que intentó el demonio exactamente tratar de reemplazar a Dios no sigas el consejo de Dios sigue mi consejo eso es reemplazar a Dios porque ese es el vicio del demonio reemplazar a Dios porque él quiere ser Dios por eso el grito de defensa es el de San Miguel quien como Dios ese es el grito de defensa ese es el grito de defensa es que Dios es incomparable porque el demonio lo que quiere es compararse ponerse al mismo nivel de Dios eso es lo que él quiere quien como Dios como no hay nadie como Dios entonces cualquier ofensa contra Dios se cierra la puerta pasemos a otro ejemplo el caso de Adán es tan triste que lo vamos a dejar así quieto pobre Adán le dice la esposa coma si mi amor ya eso fue todo lo que se necesitó no 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 entonces dejamos a Adán en paz y seguimos ahora nos vamos con otro personaje también del antiguo antiguo testamento este es Noé Dios le habla a Noé y le hace una propuesta o mejor dicho le pone una obediencia que parece completamente absurda un barco una arca grandísima que cosa tan absurda hacer un barco donde no hay río donde no hay lago donde no hay mar y sin embargo Noé obedeció Noé permaneció fiel a la voz de Dios decía al principio que en los ejemplos que estoy dando hay unos que cayeron y otros que no cayeron aquí tenemos a Noé que no cayó Noé no cayó ¿y cuál era la tentación para Noé? está expresada en aquellos que se burlaban de él este tipo loco haciendo un barco ahí es decir por dentro estaba la tentación del absurdo y por fuera estaba la tentación de la burla Noé logró vencer esas dos la tentación del absurdo y la tentación de la burla esas tentaciones también nos llegan a nosotros pero claro el demonio no es tan filosófico con la mayoría de las tentaciones ¿cómo se plantea la tentación del absurdo típicamente? la tentación del absurdo suele visitarnos en las primeras etapas de la formación no tanto en el postulantado no tanto en el noviciado si más bien en el tiempo de votos temporales que ustedes llaman junio orado creo ¿sí? en el junio orado y a veces en los votos perpetuos sobre todo en la juventud la tentación del absurdo se expresa con esta sencilla pregunta ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿yo qué estoy haciendo? es como una sensación de sin sentido como que estuviera perdiendo el tiempo ¿por qué es más fácil que el enemigo nos ataque en la juventud? ese ataque puede llegar en cualquier momento pero ¿por qué el ataque del absurdo llega más en la juventud? porque hay una voz penetrante y pegachenta que muy fácilmente se entra en los oídos jóvenes todavía estás a tiempo todavía estás a tiempo no estás tan arrugada ¿es zapata de gallo? hay cremas que hacen maravillas tratamiento nocturno por eso por eso cuando ustedes vean una hermana de comunidad que todas las noches se hace el tratamiento ¿qué han de hacer? orar oren mucho porque tal vez esa pobre hermana está padeciendo la tentación de todavía todavía te quedan posibilidades nada que no se pueda arreglar con una buena dieta crema harta crema masajes un spa una mascarilla entonces ¿yo qué estoy haciendo aquí? es la tentación del absurdo para consuelo de tu alma debo decirte que la tentación del absurdo visita prácticamente a todas las personas yo antes pensaba en mi infinita ingenuidad que papás y mamás no sufrían de eso pues resulta que también sufren de eso muchas veces sienten que no están logrando nada con los hijos claro es más difícil deshacerse de los hijos pero hay casos en que la gente abandona la familia y hay casos en que la mujer abandona la familia que a mí me parece todavía más raro de hecho pues estadísticamente es mucho menos pero hay casos en que la mujer abandona la familia de todo se ve en esta tierra entonces la tentación del absurdo le llega a uno ¿yo qué estoy haciendo aquí? es la sensación de que estoy perdiendo el tiempo voy a hacer un rato de meditación no es lo que meditación ni que nada no estoy haciendo nada lo único que estoy logrando es un dolor de cuello bárbaro estoy perdiendo el tiempo la oración no me sirve de nada entonces la tentación del absurdo le visita a uno a veces con el apostolado aunque es menos frecuente porque en el apostolado Dios es tan piadoso que casi siempre le deja ver a uno algunos frutos pero lo que es en cambio en la vida comunitaria en la oración en ciertos momentos de soledad la persona siente oiga verdad ¿yo qué estoy haciendo? ¿esto qué sentido tiene? entonces mira la comunidad y hay comunidades que son muy sanas y muy dinámicas hay otras comunidades que se van estancando entonces hay problemas que como dice la Biblia van de generación en generación no es que tal hermana nunca se ha podido entender con la otra la pugna ¿yo qué estoy haciendo aquí? yo entré para un camino de santidad y aquí no dejan no dejan ser santos entonces ¿qué va a hacer usted? pues me voy a ir ¿se va a ir para ser santa? no pero me voy a ir puro engaño del demonio puro engaño del demonio entonces la tentación del absurdo le cae a uno esto es absurdo noé estaba haciendo un arca el arca era para salvarse él pero el arca también era para salvar su familia y en realidad era para salvar la creación eso era el arca para salvar entre las muchas comparaciones que se hacen con el arca quiero contarte que tu vocación también es un arca es el arca de tu salvación y es el arca de salvación de otras personas a veces me parece tan hermoso cuando oigo testimonios de sacerdotes de religiosas las cosas que Dios les permite hacer sabes que hay vidas que han sido tocadas por ti mejor dicho por el Señor a través de ti esas vidas quien sabe que hubiera sido de ellas no es que uno sea indispensable pero tampoco vamos a ser desagradecidos y la verdad es que Dios nos utiliza piensa que esas personas esas personas a las que tú les ayudas a encontrar a Cristo a encontrar el amor de Dios y a encontrar su salvación para esas personas tú fuiste como una pequeña arca hubo una época mi primer llamado vocacional a ver pongámosle orden en esto mi primer llamado vocacional fue cuando yo tenía 15 años de edad pero después de eso al poco tiempo vino la fascinación por la matemática y la ciencia y yo empecé a distraerme y alejarme de Dios sin embargo hubo personas que fueron para mí como un arca lo que más me ayudó tratando de ser objetivo creo que fue un grupo de oración de la renovación carismática carismática creo que eso fue lo que más me ayudó pero además de ese grupo que fue como un arca para mí donde yo entré como un animalito un arca uno entra como un animalito yo me acuerdo por ejemplo una religiosa una de estas religiosas del sagrado corazón cuando ellas tenían el colegio ese que queda por allá por la avenida Boyacá que ahora ya no es de ellas directamente yo estuve allá en un encuentro era algo de iglesia pero mi corazón estaba muy frío entonces como niño curioso me puse ahí a recorrer a tratar de ver por donde me podía meter y resulté por allá en un segundo piso en un oratorio de las religiosas tenían una imagen muy grande de lo que es la vocación propia de ellas que se llama Mater Admirabilis llegué a ese lugar me pareció muy linda esa virgencita y resulta que ahí estaba una hermana la hermana tuvo la sabiduría de no regañarme creo que si ella hubiera empezado por regañarme la historia no hubiera acabado tan bonito era una hermana que tenía un problema no sé si era de cadera de columna o algo no podía andar bien ni utilizaba un bastón pero lo primero que me llamó la atención fue que no me regañó lo segundo que me llamó la atención es que teniendo esa limitación física su rostro irradiaba paz siempre admirado a las personas que en medio de las luchas conservan la paz y esta mujer era así entonces se puso a hablar conmigo yo le conté un poco del origen de mi vocación cuando yo le conté que había pensado ser sacerdote en ese momento no pensaba ser religioso se le iluminó el rostro a ella ese fue el tercer momento espectacular de ese encuentro porque entonces aunque yo no lo entendía en ese momento sino después me di cuenta que ella amaba mucho a Cristo el solo hecho de escuchar que alguien se quería consagrar a Cristo le daba un brillo esa mujer me dio mucho testimonio también le dije que yo no estaba muy seguro no estaba muy seguro yo estaba más como por la física la matemática la ciencia sin duda eso tuvo que haber sido una decepción porque ella no hubiera querido oír eso su última mirada era una mujer mayor y yo era un adolescente que concluye usted que ya seguramente se murió o sea que la última mirada que me envió fue la última mirada con la que yo me quedé de ella y me acuerdo el nombre de ella hasta esta edad en la que me encuentro y eso fue hace unos 40 años entonces me miró me miró con cara de que no se resignaba no se resignaba a que yo le diera la espalda a Cristo inolvidable inolvidable los ojos de aquella religiosa me dijo yo voy a orar por usted y se puso en la tarea yo creo que se puso en la tarea porque pasaron muchas cosas pero luego luego a través de una experiencia con la virgen resucitó mi vocación entonces yo tengo la idea de que esa monja que era tan pegada de la virgen y que oró por mí ella no se resignó ella dijo esto no es así tan fácil esperí verá yo no me voy a dar por vencida si usted me pregunta a mí a qué se debió esa experiencia de la virgen que no fue nada del otro mundo o mejor dicho si fue del otro mundo porque es de la virgen pero lo que pasó fue que entró dentro de mí un deseo inexplicable de ver a la virgen en un momento en el que yo estaba en el borde mismo de ser ateo y por qué venía ese deseo y yo no lo buscaba yo incluso lo rechazaba pero seguía en mí un deseo de ver y de ver a la virgen yo creo que eran las oraciones de esta hermana ustedes tienen que tener mucha confianza en el poder de la oración o sea con esto les estoy diciendo que cada una de ustedes es un arca por favor mírense así yo soy un arca y yo tengo que llevar mucha gente a la salvación ustedes son arcas arcas de salvación con las palabras que dicen con el amor que entregan pero sobre todo el arca más grande de todo creyente y especialmente de todo religioso toda religiosa es la oración se me murió la hermanita esa años después yo la pregunté me dijeron que sí que se había muerto era lo que se esperaba lamentablemente era muy mayor pero a mí me quedó la sensación de que ella había cumplido su promesa ella oró por mí o sea ella me adoptó y ella dijo no me quedo así salió a pelear por los intereses de Jesucristo mire lo que puede una mujer orando ella salió a pelear por los intereses de Jesús ella dijo esto no se queda así entonces yo me despedí y ella se quedó ahí pobrecita un poquito cojita se paró un momento que estaba mal se despidió seguramente pensando como efectivamente sucedió que no nos volveríamos a ver pero ella pensaría para sus adentros aunque no lo vuelva a ver este tipo este muchacho no puede darle la espalda a Jesús me adoptó una religiosa del sagrado corazón me adoptó y se puso en la tarea y como yo nunca me he podido explicar por qué me sucedió eso de la virgen pues yo me pongo a atar cabos y digo pues sería la oración de ella porque ese fue un llamado vocacional el que yo tuve con lo de la virgen eso tuvo que haber sido la oración de ella porque en mi familia siempre se amó las vocaciones pero yo hago chiste y digo que la oración de mi mamá era señor dale hijos sacerdotes a todas mis amigas a ella le costó demasiado aceptar mi vocación demasiado tardó mucho tiempo con lo cual le estoy diciendo que esa oración no era de mi mamá yo no creo que ese milagro porque fue un milagro ese deseo de ver a la virgen yo no creo que ese milagro haya sucedido con todo lo que yo amo a mi mamá yo no creo que haya sido la oración de mi mamá yo creo que posiblemente fue la oración de esta religiosa que me adoptó y me adoptó porque yo me metí donde no tenía que haberme metido y entonces se puso a orar por eso uno tiene que soportar el absurdo a veces yo que estoy haciendo aquí a veces hay labores tan prosaicas tan repetitivas tan rutinarias que uno dice esto para que sirve ay para que sirve esto pero usted piense esto toda labor repetitiva o no repetitiva hecha por amor de Dios tiene un valor un valor que puede acrecentarse hasta el infinito en la medida en que estamos unidos a Cristo entonces cuando usted le toquen esas labores repetitivas o que les da pereza entonces usted piense esto unido al amor de Cristo esto tiene un valor y usted ofrezcalo ofrezcalo por los pobres pecadores como decía nuestra señora en Fátima ofrezcalo 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 por la conversión y santidad de los sacerdotes ofrezcalo por el aumento en calidad y cantidad de las vocaciones ofrezcalo por los agonizantes por las almas del purgatorio no caiga en la tentación de pensar que es absurdo lo que usted está haciendo esto para qué sirve para qué sirve para qué sirve darle cinco panes a Jesús sirve para que él alimente una multitud para qué sirve tú preguntas para qué sirve sirve para que él lo multiplique entonces no vayas a caer en la tentación del absurdo muchas veces de nuevo esto tienta un poquito más a los jóvenes y a la edad media viene la tentación de que yo afuera estaría haciendo más afuera yo afuera tendría una ONG con contactos internacionales estaríamos creciendo 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 en vez de estar aquí con estas religiosas tan complicadas tan enredadas algunas de ellas que no se entienden ni ellas mismas como una comunidad antigua que visité de esas comunidades que antes tenían el cementerio porque es que antes los cementerios quedaban dentro de los conventos eso ya está prohibido por la ley está prohibido tener cementerios particulares eso se acabó entonces yo miraba las tumbas de las religiosas fulanita de tal de tal año a tal año fulanita tal les ponían alguna frase de la Biblia algo una tenía por frase nadie la entendió murió tan enredada tan enredada nadie la entendió no se supo pero ahí la echaron ahí queda nadie la entendió entonces a veces uno tiene esa tentación no estas mujeres no hay quien las entienda esto es muy complicado esto va muy despacio usted se acuerda que Pedro le quería dar consejos a Jesús si se acuerda que no que el camino de la cruz pero Pedro no era el único que quería darle consejos Judas Iscariote también hombre ese perfume se hubiera vendido más rápido adelantamos la obra social claro que San Juan dice no es que le interesaran los pobres sino que a él le gustaba la plata plata entonces a veces a una religiosa le puede entrar ese deseo hombre yo afuera estaría haciendo más tendría una obra grande en vez de estar tan enredado que con los reglamentos y estatutos y constituciones y encima de todo actas en vez de todo ese enredo yo como buena mujer empoderada me empodero entonces paso a llamarme Facunda Empoderada y hago mi propia fundación y ahí si rinde eso porque yo si sé cómo se manejan estas cosas la tentación del absurdo hay la tentación del absurdo pero además está la tentación de la burla que fueron las dos tentaciones de Noé la tentación de la burla llega de muchas maneras acuérdese que el demonio siempre es inteligente por favor tenga eso en cuenta entonces ¿cómo llega la tentación de la burla? no es tan fácil la tentación de la burla pues es muy parecida a la del absurdo pero es de fuera ¿no? entonces viene por ejemplo el encuentro con las ex compañeras y las ex amigas de colegio de barrio de parroquia de universidad y usted ve que todas van prosperando prosperan y prosperan esta ya va para su tercer trabajo cada vez con mejor sueldo se consiguió un tipo pero viera el tipo que se consiguió tengas en cuenta que ella era la más feita del grupo pero de alguna manera se consiguió a ese tipo y gracias a Dios los niños salieron a la belleza de ella y no de él no al revés es ¿no? la belleza de él no de ella porque acuérdese que ella era ella era más bien entonces usted empieza a ver que todo el mundo prospera crece y usted ¿qué hace? ¿qué? no voy para 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 Marilandia voy la amiga posiblemente paisa pero pues usted ¿cuántos años hace que está yendo a Marilandia mi hija? y eso ya lo declararon santuario o algo no, no nada no pues ahí va gente más o menos y esto ah ya entonces usted siente que todo el mundo prospera prospera y usted pues si va prosperando un poco la Biblia dice que Jesús crecía en edad sabiduría y gracia no dice que creciera de otras maneras entonces la hermana va viendo que prospera y prospera pero no en el sentido que ella quisiera entonces esa es la burla esa es la sutil burla del enemigo ahí usted se encuentra con una amiga con la que no hablaba hace tiempo tiene tres hijos hermosos muchachos el esposo el esposo ya les conté cómo era el esposo nunca se supo cómo lo consiguió si fue que le salió en una rifa qué pasó nunca se supo y usted empieza a sentir como una burlita a veces la burla se expresa algo les conté de la familia de una religiosa que le decían a la hermana usted por qué les trabaja gratis a esas viejas es una de las razones por las que le tengo tanto fastidio que se diga vieja como expresión para referirse a la mujer por qué les trabaja gratis a esas viejas oiga y empezaron con ese cirilí como dicen empezaron y dele y dele como una pica dele y dele hasta que la sacaba la familia y después de que la sacó a que demande la comunidad ¿eh? entonces también las familias a veces son la burla ¿no? y las burlas también y los insultos que se oyen por ser de la iglesia a uno de sacerdote le pasa entonces lo tratan a uno como si uno fuera un pederasta porque es un sacerdote a mí me ha pasado no me estoy inventando nada a mí me ha pasado una vez me decía una que había sido amiga mía pero que no sabía mi vocación en ese momento me decía si tú fueras a ser sacerdote no estaría en la misma sala contigo o sea que a uno lo insultan a uno también lo maltratan y las cosas tan tristes tan obscenas tan asquerosas que dicen de las religiosas todo eso es para desanimar todo eso es para derrumbar ¿cuál fue la salvación de Noé? porque estamos con el caso de Noé ¿cuál fue la salvación de Noé? la salvación de Noé fue seguir trabajando seguir trabajando y esto lo dicen todos los santos no deje la oración que es nuestro principal trabajo ¿no? la oración no la vaya a dejar por ningún motivo no vaya a dejar la oración que es nuestro principal trabajo él seguía pegando sus listones ahí y al otro se burlaba y él seguía pegando cuando cayeron los primeros goterones ya la cosa cambió no deje de trabajar San Ignacio de Loyola maestro para toda la iglesia en el don del discernimiento tiene esa frase que es internacionalmente conocida no tomar decisión en tiempo de tribulación y la tribulación le viene a uno por el absurdo y por la burla no tome decisiones en tiempo de tribulación ay madre es que no sé me tiento y no me hallo como que no sé como que no me veo como que no sé no sé hermana vaya y cuando sepa como dice que no sabe no sepa vuelve no tomar decisión en tiempo de tribulación entonces en tiempo de tribulación que hay que hacer seguir pegando los listones en lo que se aclara el caso yo soy obediente a Dios en lo que se aclara el caso me irá bien me irá mal no se sabe pero en tiempo de tribulación y acuérdese que la tribulación no es la tormenta no es el diluvio la tribulación ¿cuál era? el absurdo la sensación de absurdo interior y las burlitas de fuera las burlitas de fuera entonces él siguió pedagán ¿cómo es? pegando siguió pegando sus listones gracias a eso él fue arca hermanas amen mucho a Dios y por favor sean arca ustedes tienen una vocación tan hermosa de caridad de santidad de oración de espiritualidad jamás desconfíen del don que Dios les ha dado y Dios les ha dado grandes dones a ustedes nunca desconfíen de esos dones sobre todo nunca desconfíen del don de la oración es perfectamente posible lo que les voy a decir o mejor dicho a repetir quizás uno de los motivos por los que yo estoy hoy aquí y soy sacerdote es porque una religiosa fue mi arca es muy posible eso solo lo sabe Dios pero si usted me pregunta a fecha de hoy yo lo veo perfectamente razonable seguramente fue esa mujer que dijo yo con esto no me quedo yo con esto no me quedo y se puso a orar y fue fecunda Ana oró y fue fecunda Dios le dio al profeta Samuel la oración nos hace fecundos veamos un último ejemplo de tantos porque son tantos ejemplos el ejemplo que les voy a dar siguiendo este orden un poquito es el ejemplo de Aarón por supuesto estamos hablando del hermano de Moisés Moisés que hizo Moisés se subió a la montaña se subió a la montaña a orar y se perdió nadie supo más de él la gente empezó a impacientarse oye Aarón no se sabe nada no se sabe nada de Moisés subió por ahí por ese caminito subió 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 y no se supo más al otro día volvieron Aarón nada todavía no me han dado por ahí un whatsapp o alguna cosa no no nada Aarón hay que hacer algo hay que hacer algo Aarón aquí no nos quedamos así esto no puede ser hombre un poquito de calor está bien pero ya este desierto está pesado aquí que sigue Aarón no en serio Aarón que se hace mire mejor dicho reúnense venga a ver vamos a hablar aquí con Aarón a ver qué es lo que va a pasar aquí si es que nos vamos a morir todos o qué va a pasar sí 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 a ver Aarón explique qué vamos a hacer y su hermano qué no sé no sé está orando y si se murió por allá o se lo comió una fiera y nosotros aquí esperando a que nos coman o qué pues yo no creo que se lo haya comido ninguna fiera porque si lo llamó Dios Dios lo protege ay nos va a venir usted con esas y ese Dios quién lo ha visto quién más lo ha visto mejor dicho usted lo ha visto no no yo no lo he visto y Moisés lo ha visto pues según lo que él me dice tampoco lo ha visto o sea que nos sacó de Egipto donde teníamos casa teníamos comida de vez en cuando unas fiestas muy buenas con una olla grandota con harta carne no era poquita era harta carne nos trae aquí este peladero se va ese señor se pierde Aarón haga algo hermano en serio esto no puede seguir así esto no puede seguir así y Aarón se va sintiendo así no digo contra la pared porque no había paredes ahí se fue sintiendo ahí sí literal contra las cuerdas haga algo Aarón porque esto no puede ser entonces Aarón se acordó que había una idea lejana una idea de las tierras de Canaán según la cual la potencia de Dios se manifiesta en la potencia del carnero o sea el macho de la oveja el carnero representa la potencia tiene su cornamenta es agresivo no se deja de nadie y es sexualmente potente ese sí es potente y deja preñadas a esas ovejas entonces en la antigua religiosidad de Canaán había la idea de que el carnero era como una imagen divina porque era poder en el fondo eran medio idólatras del poder antes que ser idólatras de los baales eran idólatras del poder entonces Aarón se puso a hacer un poco de teología rara la tentación de la teología rara existe también en nuestro tiempo llámase teología rara cualquier intento de acomodar la teología de siempre a las exigencias del mundo actual escriba eso que le conviene llámase teología rara ¿por qué se lo digo? porque la teología rara ha llegado a las comunidades religiosas y a los seminarios y a las facultades de teología bueno el nombre técnico de la teología rara es teología infectada de modernismo de la herejía modernista pero yo digo aquí informalmente teología rara entonces a Aarón le llegó teología rara llámase teología rara cualquier intento de combinar la enseñanza teológica correcta con las exigencias del mundo contemporáneo esa es la teología rara entonces Aarón sabía que Dios era invisible esa es la teología correcta Dios es invisible pero está la exigencia de este poco de gente que yo creo que si no es mañana pasado mañana me matan ¿qué hago? ¿qué hago? entonces él hizo un malabarismo de teología ¿cómo se llama? rara eso malabarismo de teología rara es decir retorcer la teología para que la gente la pueda aceptar cuando usted vea un sacerdote que Dios me libre a mí y a todos pero cuando usted vea un sacerdote haciendo teología rara por favor multiplique sus oraciones y haga algún ayuno porque hay muchos sacerdotes haciendo teología rara es decir tratando de acomodar las cosas de tal manera que la gente no se asuste por las exigencias del evangelio por ejemplo el evangelio dice que el que se casa con una mujer separada comete adulterio entonces ¿en qué consiste la teología rara? en darle y darle la vuelta al texto darle la vuelta tuérzalo otro poquito para que el adulterio pase como cosa normal esa se llama teología rara esa es teología rara la teología rara asuma por muchos lados pero como el tiempo se nos va acabando lo que pasa es que ustedes son muy pacientes conmigo pero el tiempo ha corrido entonces no nos vamos a dedicar más a la teología rara solo les advertí que era cuando usted ve a la gente forzando las cosas y usted empieza a ver sobre todo en términos de teología moral empiezan a estirar y estirar y estirar que eso ya está que como decía el campesino que se totia eso ya está y siguen estirando la teología estirando la teología ¿para qué? para normalizar el homosexualismo la masturbación el aborto la eutanasia es decir darle gusto al mundo en el fondo la teología rara es la teología que intenta darle gusto al mundo entonces Aarón viendo que lo tenía no contra la pared porque no había paredes sino contra las cuerdas de la tienda y él dijo Moisés de verdad ¿quién sabe qué le pasó? ¿quién sabe qué fue Moisés? pero mientras se aclara lo de Moisés a mí me matan y ya muerto tampoco voy a saber qué le pasó a Moisés entonces hizo teología rara como había esa idea en Canaán de que el carnero tenía una relación con la divinidad entonces él dijo mire vamos a hacer un carnero un carnero y encima de ese carnero está el dios invisible usted ve la teología rara ahí o sea él no dijo directamente que el carnero era dios si usted mira el texto usted se da cuenta que lo que él dijo fue aquí está tu dios frase lo suficientemente ambigua como para que algunos entendieran que el dios era el carnero o becerro ese de oro algunos lo entendieron así y otros que eran los que tenían doctorado esos tenían que entender que cuando él dijo aquí está tu dios no es que ese carnero fuera el dios sino que dios iba como montado encima del carnero no sé si me explico o sea él seguía respetando que dios era invisible pero le daba contentillo a la gente mostrándoles un becerro entonces por lo pronto les consiguió oficio despréndanse de todo el oro todo ese oro que ustedes tengan despréndanse de todo ese oro y la descripción que le da a Moisés es como un niño tratando de dar disculpas pues yo cogí todo ese oro lo eché al horno y salió este becerro faltó que Moisés le preguntara salió caminando cierto porque eso fue lo que él dijo salió si mi lealo ahí está salió este becerro Aarón dejó de oír la voz de Dios por estar oyendo a quien al pueblo a la exigencia del pueblo entonces uno no está en esta tierra y uno no es cristiano para responder a las exigencias del pueblo mi vida religiosa no es para darle gusto al pueblo porque el pueblo que quiere hablemos de los sacerdotes el pueblo que quiere pues que haya sacerdotes sacerdotisas homosexuales lesbianas de todos los colores de todos los tonos eso es lo que quiere el mundo hasta el punto que fue presidenta de la conferencia episcopal de los episcopalianos en Estados Unidos una supuesta religiosa lesbiana con su pareja ya era la presidenta y así presidía lo que se supone que era eucaristía eso es lo que el mundo quiere eso es lo que el mundo quiere volvernos tan dóciles que lleguemos a ser ridículos y tan ridículos que lleguemos a ser irrelevantes escriba eso que le conviene ese es el intento del mundo el mundo quiere que seamos tan dóciles por supuesto al mundo el mundo quiere que seamos tan dóciles que lleguemos a ser ¿cuál era la otra palabra? ridículos y que luego seamos tan ridículos que lleguemos a ser irrelevantes es decir la sal que se vuelve sosa eso es lo que quiere el mundo que seamos sal sosa que no sirve para nada sino para tirarla y que la pisotee la gente porque una religiosa fiel a Cristo fiel a sus votos mujer orante que se ha convertido en un arca que adopta a muchos para salvación esa religiosa es el terror del demonio y del mundo esa religiosa se llama por ejemplo madre Teresa de Calcuta una religiosa si es impresionante no la para nadie no la para nadie ni siquiera a los que la calumniaron como Christopher Hitchens entonces el demonio le tiene terror a una religiosa así a las que se ven mucho y a las que no se ven porque ya les he dicho que una de las mujeres más santas que yo haya conocido es una religiosa de clausura yo creo que ella murió santa dudo que se abra proceso de canonización pero estoy seguro que el demonio le tenía terror a ella y en ese monasterio hubo auténticos ataques del demonio cero miedo de parte de esta religiosa y estaba con Cristo pero es que estaba demasiado en Cristo esa mujer siempre me he sentido un mediocre un terrible mediocre cuando conozco gente tan tan recta tan unida al Señor entonces el mundo en el fondo que es lo que quiere volvernos dóciles primero es decir que a todo lo que dice el mundo digamos amén amén no amén a Dios sino amén al mundo que seamos dóciles y después de dóciles que seamos ridículos payasos y cuando ya seamos ridículos que seamos irrelevantes y cuando ya somos irrelevantes entonces ya el mundo siente lo he vencido de eso es de lo que se trata de eso es de lo que se trata entonces Aarón siguió la voz del mundo que hizo Moisés cuando llegó cuando Moisés llegó Moisés iba acompañado de su fiel servidor Josué que es ese ruido Josué parece que es como una guerra no yo no estoy oyendo ni al arido de ataque ni al arido de huida eso no es guerra estoy oyendo cantos y fiesta ¿qué es eso Josué? siguieron bajando se encuentra el carnaval este Aarón había vuelto la fe ridícula delante del becerro de oro a desnudarse a la orgía a emborracharse a lo que sea era una fe ridícula una fe ridícula que hubiera desaparecido Moisés movido de ira santa reventó las tablas de piedra pero iban a matar a Aarón no se metieron con Moisés no le llama la atención eso en el rato de meditación que queda este día mediten eso ¿por qué no se metieron con Moisés y por qué si achicaron a Aarón esa pregunta es muy importante ¿por qué achicaron a Aarón? eso tiene que ver con Jeremías capítulo 1 por favor hagan profunda lectura intensa oración hasta comprender la respuesta a esta pregunta ¿por qué achicaron a Aarón y no se metieron con Moisés? porque se acuerda que iban a matar a Aarón ¿se acuerda? ¿cierto? y Aarón mismo dice no es que ya me iban a matar ¿por qué se metieron con Aarón y no se metieron con Moisés? además de su oración y lectura complementalo con Jeremías capítulo 1 hay una frase clave que le dice Dios a Jeremías que nos ayuda a encontrar la respuesta entonces Moisés dijo me paran la música ya segundo muelan el becerro ese ante mis ojos muélalo echen esa cosa en agua y ahora se van a tomar esa agua se van a tomar esa agua la explicación de por qué Moisés les hizo tomar esa agua no es bonita pero es muy real por supuesto todo lo que uno ingiere pues uno lo expulsa pero el ser humano tiene un asco natural hacia lo que expulsa para que jamás recuperen al becerro para que se den cuenta que es el becerro cuando usted haya expulsado esa agua ahora usted sabe lo que es el becerro ¿qué opina de la pedagogía Moisés? dura pero le quedó clarito clarito a la gente porque esa agua de oro eso no se puede retener usted seguramente se preguntará ¿qué pasa si uno ingiere oro? porque aquí puede haber gente muy curiosa resulta que el oro no reacciona con nada que tenga el cuerpo humano el oro se expulsa igual como entró se expulsa pero ahora que usted expulse ahora ya sabe lo que es el becerro horrible ¿no? esa es la pedagogía de Moisés ¿les quedó claro? sí sí nos quedó claro ¿van a recuperar el becerro? no ¿seguro? seguro vamos a recuperar el becerro sigamos entonces el camino Aarón se puso a oír la voz del mundo de su tiempo la primera carta de Juan dice no améis al mundo ni lo que hay en el mundo hay que tener una cierta independencia sobre todo si uno va a ser religioso uno tiene que tener una cierta independencia uno tiene que tener un cierto escepticismo frente a todo lo que el mundo aplaude así como les he pedido oraciones por mi salud que creo que están rezando muy poquito muy muy poquito pero bueno si queda esperanza de que recen más así como les he pedido oraciones por mi salud les voy a pedir también que oren por el servicio que yo presto en redes sociales porque para dolor del alma mía he visto caer a tantos y caer no es solamente los sacerdotes que se han retirado que ya son varios llevados por la popularidad no no es solamente eso es los que empiezan y las que empiezan a falsificar la doctrina hay por ejemplo una religiosa su nombre no diré ni lo digan ustedes esto se está grabando hay una religiosa que es inmensamente popular todo el mundo la considera una gran autoridad en redes sociales ya ella se pasó al tema de que la homosexualidad da lo mismo porque ella sabe que si ella dice lo que hay que decir pierde followers pierde seguidores entonces por favor oren por mí entre sus muchas intenciones porque ustedes tendrán muchas intenciones oren por mí porque yo también tengo cientos de miles de seguidores pero es que yo quiero ser fiel a Cristo en todo con muchos o con poquitos yo quiero ser fiel a Cristo en todo otros sacerdotes y otras religiosas se han puesto en ridículo en redes sociales acuérdese lo que hemos dicho el mundo quiere que seamos primero dóciles después ridículos y cuando ya seamos todos payasos ridículos ya seremos irrelevantes y la gran pregunta es y esto entonces para qué fue es que acaso esto es ridículo es que acaso esto es irrelevante para qué la cruz de mi señor ah entonces podemos o no podemos tener redes sociales yo no soy nadie para mandar a nadie lo que sí les voy a decir es que si ustedes van a tener redes sociales por favor tengan delante cada gota de la sangre de Cristo esto fue esto fue lo que nosotros le costamos a él cuidado 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 la red social no es para volverte popular la red social no es para que te quieran ni para que te aplaudan la red social es para que llegue el mensaje de la sangre y de la nueva alianza a todos y ya te dije claramente en esta predicación el mundo lo que quiere es que nosotros seamos primero dóciles luego ridículos y luego irrelevantes no significa nada y el día que el demonio sienta que eres irrelevante pone su pezuña encima de ti y dice la he vencido por eso hay un salmo que dice que no diga mi enemigo lo he vencido que no diga mi enemigo lo he vencido que no se alegre mi adversario por mi derrota entonces es muy importante hermanas queridas hermanas muy amadas en Cristo Jesús ustedes son amadas en Cristo Jesús es muy importante que ustedes sepan el inmenso bien que pueden hacer si son lo que deben ser ustedes serán arcas arcas de salvación arcas de alianza ustedes cada una por eso les conté el testimonio de esa religiosa que yo casi nunca lo cuento así por eso les conté porque ustedes son religiosas y ustedes pueden hacer de arca de alianza hay que llegar al cielo pero no llegar solos hay que llegar al cielo pero con mucha gente a Noé le cupo la creación entera según el relato hay que llegar al cielo pero con mucha gente y las voces del mundo no tendrán poder sobre mí ah entonces no utilizo nada del mundo pues aquí estamos utilizando internet y estamos utilizando youtube y estamos utilizando muchas cosas pero las utilizamos ay con cierto temor y con grandísimo discernimiento y pidiéndole misericordia a Dios porque yo no sé si es peor perder la vocación enseñar lo que no es o volverse un payaso ridículo nuestra memoria tiene que estar a ver que se hizo mi cruz nuestra memoria tiene que estar aquí aquí esto fue lo que le costó mi salvación a mi amor a mi señor esto esto fue lo que le costó esto no se puede perder con esa convicción uno hace todo lo que hace y con esa convicción nosotros vencemos al demonio al mundo y a la carne tres ejemplos hemos visto Eva Noé y Aarón tres ejemplos de cómo las tentaciones esa esa descentrarnos ¿no? descentrarnos a sacarnos del camino de nuestro centro si alguna de ustedes que yo deseo que no sea así pero si alguna de ustedes vino a este retiro un poco descentrada es decir uno de estos empujones del absurdo de la burla del mundo del demonio si alguno de estos empujones a usted la sacó un poco de su centro por Dios utilice este retiro para centrarse mi centro es Cristo 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 Él es mi centro y no me dejaré engañar de nada ni de nadie ni de voz satánica ni de voz humana ni de voz familiar cercana o lejana de nadie me dejaré engañar Cristo Cristo y solo Cristo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en la Iglesia Cristo y al Hijo y al Hijo y al Hijo y al Hijo Amén